¿Qué ha pasado el partido? Yo creo que la distancia se hacía abismal, yo creo que no considerábamos que estábamos tan cerca de realmente como hemos estado en algunos momentos en el que hemos partido. Estamos jugando mal aquí en casa y esto es lo que más me preocupa, estamos jugando mal en casa y mucho mejor fuera de casa, incluso en el palado. Y eso sí que es lo que aparte del artigo de la ventura que se va a hacer en el partido, esto sí que me preocupa mucho más porque es algo realmente que tengamos que estudiar. ¿Y qué puede ser Luis? Yo no sé, por eso. Es un tema que, pero está claro que aquí nos cuesta, sobre todo por la ansiedad. O sea, el equipo cuando fuera es uno, cuando en casa es otro, entrenando es otro, que cuando llegamos aquí, la verdad es que el partido que hemos jugado ha sido con mucha ansiedad, sobre todo la distracción en ataque y desde ahí es difícil construir, ¿no? Porque encima el equipo va cogiendo pequeñas ventajas y se nos hace verdaderamente imposible retomarlas, me parece. Entonces es un tema más mental que tenemos que corregir rápidamente porque, claro, tenemos que jugar en nuestra casa con mucho más fe, con mucha más solidez, más agresividad, sabiendo que el partido aquí se tiene que hacer largo al otro equipo. O sea, es un ataque, es un ataque, es un mejor ataque de la liga, o sea, están jugando con mucha fluidez. Sí, 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 no, pero están jugando muy bien, con mucha, mi objetivo antes del, en la previa era frescuro, ¿no? Es un ataque frescuro, lo han tenido, y sí que podríamos hablar más sorprendente, que han sido más sólidos en defensa que otros días, por tanto, están teniendo dificultades en el aspecto defensivo, y sin embargo hoy han sido muy sólidos, pero yo creo que producto también de lo bien que ya han hecho ellos, pero de nuestra crispación excesiva, si lo hacen en el minuto 4 del partido, ¿no? Yo creo que lo demostramos en palabras que están divididos y que nos atropellamos por llevarnos, lo dejamos atrás, nos caemos tenemos que estar tiramos el tiro forzado yo creo que es más producto de esto que también de lo bien que lo hemos podido hacer en defensa del equipo privado el juego ha estado especialmente inspirado en los momentos claves, haciendo 4 de 5 en tiros de 3 y 2 de ellos en momentos muy muy calientes o sea que ha estado también en la situación que han tenido es importante y claro que se ha ayudado a ganar pero nosotros en ese momento yo creo que la sensación que teníamos era que estábamos más lejos de lo que realmente estábamos estábamos en partido y sin embargo como vienes ya remando desde atrás desde muy principio parece que estés más lejos de lo que realmente estás para disputar y encima te castigan con un triple y eso te como una rosa entonces, un poco repetido la análisis del partido está bien pero yo creo que en casa nos está costando y hay que estar ya pensando en el miércoles para que no nos cueste tanto porque jugamos aquí otra vez está claro que tenemos que hacer de esto nuestra casa y donde juguemos mucho más cómodo lo que estamos jugando hoy en día que es un aspecto mental y de ansiedad sobre todo que se traslada al ataque y luego ya pues se deriva en otra serie de cosas bueno, porque ellos estaban preparados seguro para si sacábamos esto y mira como ha estado León y Noldi de acertado ellos sabrán muy bien los espacios y es diferente yo creo que causó el efecto sorpresa del palado donde ellos no reaccionan porque ya Soba no nos ataca nosotros no nos sale bien bueno yo creo que si hubiésemos salido otra vez igual seguro que estaban abriendo mucho los espacios y nuestros cinco tendrían que abrirlo a la grada casi a buscar a Mañoldi a Chris Billy entonces bueno era yo creo que otra idea sí que en algún momento determinado podíamos haber pero con forma estaban ellos de inspirados en una línea de tres puntos y jugando con la fluidez que estaban jugando era complicado encima meterte ahí más dentro con un 4-2-5-5 con la mentalidad nueva otra vez hay que olvidarse de esto mentalidad nueva y no es lo que sabe en el que viene que viene yo creo que ahora mismo aquí en Telefónica Arena los que somos nuestros enemigos nosotros mismos entonces no solamente como vengan ellos que no sé si viene bien que hayan ganado o que viniesen mucho más heridos y estuviesen perdiendo nunca sabes esto porque al final lo que estamos intentando manejar son las mentalidades de los jugadores y tú nunca sabes si la mentalidad del jugador es más tranquila cuando cree que ha ganado y que todo está donde debería estar o cuando está bastante fastidiado porque no están las cosas donde deberían estar lo que está pensando y lo que es mejor está jugando bien en ataque sobre todo y ha mejorado la defensa por eso son unos minutos había un problema de él en la defensa sobre todo a nivel colectivo cuando lo está solucionando pues está aportando yo creo que los dos pivots hoy han estado bien los dos 5-5 con una canasta que puede fallar Whiteman debajo del aro pero yo creo que lo que hemos usado más en falta han sido nuestros tiradores han 0-2 0-4 0-3 1-5 1-3 yo creo que ya es una realidad desde el año anterior el año anterior él es determinante para la salvación del equipo él tiene problemas en principio por su rodilla pero el tramo final de la liga ya lo hizo a este nivel mejor en partidos muy puntuales y en el tramo final se fue uno de los pilares determinantes donde se comentó la salvación el año anterior y jugando encima en situaciones de más dificultad de más presión ahora que el equipo está arriba y que juega ganador todavía es mucho más fácil mucho tiempo no tengo porque estamos mira como estamos aquí entre aquí mucho tiempo no tengo pero sí que bueno he tenido para reclarar el partido de hoy y sobre todo también vamos cogiendo a los que va dejando en la brada entonces lo veo como lo que decían antes y en la previa lo que han hecho mucha frescura ofensiva con sabiendo quién son las responsabilidades porque al final son ocho jugadores lo que juegan hoy y sabiendo dónde están los puntos fuertes del equipo y a partir de ahí juegan en ataques están jugando con esa frescura y esa fluidez que le da saber que tienen dos armas letales y a partir de ahí hacer mejor al resto y en defensa que es donde más están sufriendo pues hoy por lo menos han estado bastante aceptados Gracias por ver el video